Esta es la drum machine de ese drum, que tiene 4 canales y tiene un botón para indicar el sonido que va a tener cada uno de los 4 canales Un botón para mutear cada uno de los 4 canales, para elegir el ritmo de cada uno de esos 4 canales Y un botón que nos va a servir para guardar y setear presets Tenemos 4 presets que se pueden setear y se pueden encadenar Voy a mutear los 4 canales y ahí no se escucha nada, voy a prender el primero Con el botón de ritmo voy a poder cambiar el ritmo Tenemos 12 patrones de ritmo para cambiar Con este botón de sonido voy a poder elegir el sonido Tenemos el kick, el snare, el hi-hat y una onda cuadrada La onda cuadrada se va a poder elegir en los primeros 3 tracks, el cuarto track no tiene onda cuadrada Y los ritmos para la onda cuadrada son 12 diferentes que los de sonidos de percusión La onda cuadrada se le puede setear la nota Presionando el botón correspondiente al track Y con el potenciómetro vamos a poder setear la nota El equipo tiene una salida de sincronismo, una entrada de sincronismo y una salida de audio En donde se pueden conectar auriculares o ir a una entrada de línea para poder grabar Tiene una llave de encendido Cada vez que enciende el equipo arranca en el mismo estado En el primer track tenemos el kick, en el segundo track tenemos el snare En el tercer track tenemos la onda cuadrada y en el cuarto tenemos el hi-hat Y los patrones que va a tener cada uno de los tracks El primer track va a tener el primer patrón El segundo track va a tener el segundo patrón El tercero, el tercer patrón Y el cuarto track, el cuarto patrón Para cambiar el tempo Vamos a utilizar el botón de ritmo y la perilla Si lo llevamos hasta el final Se va a detener Porque va a estar esperando el pulso de sincronismo O sea, está activo la entrada de sincronismo Si nosotros seteamos un valor No le va a hacer caso a la entrada de sincronismo En este estado Por ejemplo, podemos volver al Paso número 1 Del secuencer Resetear el secuencer siempre en el primer paso Presionando el botón de ritmo y el botón de sonido Devuelvo el primero Devuelvo el primero ¡Gracias! Gracias por ver el video.